Los jardines han desarrollado calidad y generalmente lo que más destacamos es el tema de la reflexión. Ellas han aprendido a reflexionar, se hacen cargo de lo que ocurre en sus jardines infantiles y cada día están mejorando sus prácticas. Así que estamos muy felices, estamos orgullosas, creemos en ellas, creemos en el potencial que tienen y bueno lo importante es seguir acompañándolas. Se hizo un trabajo absolutamente colaborativo en equipo, lo cual fue en beneficio directo hacia los niños porque estaban todos comprometidos tomando en cuenta los intereses y los desafíos para nuestros niños y niñas que atendemos en forma diaria. Para nosotros como fundación estamos preocupados de la educación en Chile, nos importa mucho el poder apoyarla desde sus inicios. Por eso hemos financiado este programa que ha sido implementado por la Fundación Chubuenco, dirigido a 10 jardines infantiles de la Corporación Municipal de Colina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!